20 minutos para las 7 de la tarde, vamos con nuestra primera entrevista del día, está con nosotros Marcelo Daleto de Cambio Federal, diputado en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está Marcelo Daleto de Cambio Federal? Te saludo, un placer. Iván, Eduardo, un gusto hablar con ustedes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Senador soy, no diputado. Ah, bueno, perdón, me había pasado mal la... No hay problema, no hay problema. Bueno, trabaja en la legislatura bonaerense, en este caso en la Cámara Alta. Así es. En líneas generales, usted, ¿cómo ve la gestión de Axel Kicillof? Es una gestión que depende con qué la comparemos. Si la comparamos con lo que podía haber sido una gestión de una persona que piensa como Kicillof, no es tan mala y voy a hablar del tema del equilibrio fiscal que lleva. ¿Qué sería una persona que piensa como Kicillof para usted? Y todos tenemos la visión, o que si no se presenta como un keynesiano en lo económico, ¿no? Entonces, podríamos entender que un keynesiano estaría aumentando el gasto público, que en este momento donde los ingresos bajan, se estarían llevando las cuentas públicas a un desequilibrio muy grande. Si uno ve los primeros seis meses de ejecución de la provincia, que arrancó con un desequilibrio muy grande, donde ese equilibrio hay que agregarle que bajaron las transferencias nacionales, tanto las discrecionales como las automáticas, que bajó la recaudación en términos reales, la recaudación de provincia, y sin embargo, los números en la provincia están más equilibrados que en el 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que el gasto lo bajó mucho más. Con lo cual, si uno lo compara a Kicillof con un keynesiano, y podemos decir que no es tan keynesiano, o por lo menos que en el 2024 no fue tan keynesiano en la ejecución del presupuesto. Si uno lo compara con un ideal de gobernador, y sí, obviamente que faltan muchas cosas a la provincia, y está lejos Kicillof de llevarlos a esa provincia ideal que muchos pretenemos. Vos me decirás que es una provincia ideal, y por ejemplo, la provincia que gaste dentro de su presupuesto una mayor cantidad en infraestructura, como gastan otras provincias del interior, 15, 20%, está lejos la provincia de ir hacia ese lado. Una provincia que reclame por los fondos nacionales que la provincia no está recibiendo, que es provincia, esa discriminación que tiene la provincia, y que María Escueña, por ejemplo, lo hizo y lo logró con la actualización del fondo con Urbano. Kicillof no lo hizo. Lo hacen, pero no llegan a buen puerto. Incluso ayer Carlos Bianco se reunió con Guillermo Franco, jefe de gabinete de la Administración Nacional, y según lo que declaró Bianco después, existió ese reclamo. Sí, yo me refiero, él reclama fondos de obras públicas que habían iniciado en el gobierno anterior y que se lo han dejado enviar, y está bien que lo haga. Pero la provincia de Buenos Aires tiene un problema estructural muy grande, es el 40% del país, aporta casi el 40% de los impuestos a la nación, y vuelve en el 21%. Hasta el año 88 había una ley de comparación que le dejaba el 28%. Después, a partir del 88 empezó a venir el 21%, cuando le correspondería, si cada provincia tendría que recibir lo que aporta, el 38% del 40%. Esa diferencia, que es la única provincia que recibe mucho menos de lo que aporta, es lo que hace que a la provincia le estén faltando muchas cosas, y que a lo mejor otras provincias las tengan. ¿Quiénes fueron, en mi criterio y con datos objetivos, los dos gobernadores que lograron modificar esto? Uno fue Dualde con el Fondo del Conurbano, y la otra Vidal que cuando actualizó el Fondo del Conurbano, le significó mayores ingresos, no en forma discrecional, como los que consiguió Quisiló con Alberto Fernández, que se perdieron, sino que en forma permanente. Y doy un dato, el año pasado se gastó en obra pública, si no me equivoco, unos 600.000 millones de pesos. Solo del fondo que consiguió María Eugenia, la actualización del Fondo del Conurbano, vino un billón. Con lo cual, si bien el dinero es fungible, podemos decir que gracias a esa actualización que consiguió María Eugenia, por consenso, por ley, hoy hay obra pública en la provincia. Bueno, hacer esta reforma, a lo mejor lo de Quisiló no tiene una política, entendemos nosotros, para recuperar esos fondos como si lo tuvo Dualde, como si lo tuvo Dualde. Marcelo, tengo el tanto que estuvo o fue parte de un proyecto que se presentó para eliminar la voluntariedad de las PASO en la provincia de Buenos Aires. Así es, porque hay una corriente ahora que es eliminar las PASO, con un argumento nefasto que es porque las PASO tienen un costo, con ese criterio, si acompañamos ese criterio, también hay que eliminar las elecciones porque son un costo, y eliminemos la democracia porque son un costo. Pero bueno, ante esa propuesta, nosotros entendemos que las PASO, desde que se están implementando, ha sido una gran herramienta para mejorar la calidad democrática, porque antes a los candidatos de los distintos frentes electorales se eligían entre muy poca gente, como se dice, entre gallos y medianoche, y hoy los candidatos tienen que pasar un filtro donde lo elige toda la sociedad. Si tomamos un distrito como La Plata, que votan 400.000 personas, antes se juntaban 2.000 personas y elegían los candidatos. Hoy 400.000 personas elegían los candidatos, y eso mucho mejor y mejora la calidad. Ahora, no hay duda que las PASO pueden tener crítica, como por ejemplo, que la gente no desea participar de ese acto electoral de elegir a los candidatos de los partidos, y prefiere no participar. O como también que esos partidos políticos que logran una lista de unidades, ¿para qué someterlos a PASO si no tienen interna? Entonces que sean, en vez de PASO, que sean primarias abiertas, simultáneas, que sean PASO, que sean voluntarias, tanto para el elector que no quiere participar, como para el partido político que logró consenso, que es un premio, que ese partido político que logró consenso no tenga que someterse a una elección donde no tiene que elegir nada. ¿Y qué adhesiones hay o qué repercusiones hubo en el Congreso con esa presentación? Nosotros entendemos que hay tres posturas al respecto. Hay una postura que es la que acompaña al Gobierno, hay algún otro dirigente que dice, venemos las PASO, son molestas. Hay otra postura que dice, sigamos como está hasta ahora, que a lo mejor es la que se termina imponiendo, porque a veces cuesta, si no hay consenso del cambio, se puede terminar imponiendo. Y esta intermedia que dice, a ver, las PASO no son tan malas, pero requieren algunos cambios, como por ejemplo la obligatoriedad. La obligatoriedad va a ser que donde votan 400.000 personas, van a votar 150.000, 200.000. Ahora, es un número importante para convalidar a los candidatos que se van a presentar en la elección, donde se eligen con un mismo padrón, con un padrón judicial, donde hay igualdad de oportunidad entre todos los candidatos. De lo contrario, volvemos a un sistema muy viejo, donde la gente iba a la elección y decía, ¿dónde salieron estos candidatos? ¿Quién los eligió? Y bueno, le eligió un porcentaje, un número tan chiquitito de la sociedad que terminaban siendo opciones sin respaldo. Por eso es una manera de mejorar, como hay tantas otras, la boleta única que mejora el instrumento electoral. Hay muchas formas de ir mejorando la democracia. Lo que no quiere decir que la solución sea, por lo menos en otra opinión, eliminar las PASO. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes. Iván Cereciera lo saluda. Y respecto a esto, una de las ideas que flotan en el gobierno es poder bajar incluso a la edad de 16 años para que más jóvenes puedan votar. ¿Qué piensa usted de eso? El problema siempre de todas las reformas electorales es que las elecciones suceden los años impares. Es más, soy autor de otro proyecto para hacer un sistema unicameral en la provincia, como el que tiene, por ejemplo, Córdoba, para votar cada cuatro años. Estamos votando cada dos años. Lo más importante de un proyecto electoral es que, de una idea electoral, es discutirla los años pares, que es cuando no hay un interés, pero siempre es muy difícil que los intereses no se terminen metiendo y que se termine defendiendo una idea por si me conviene o no me conviene. Yo en lo personal no veo una necesidad de bajar la edad de votación, porque en definitiva cuando uno elige está eligiendo alguien que administre la cosa pública y uno empieza a ser mayor a los 18 años. Y entiendo que eso de los 18 años tiene más que ver con que circunstancialmente el gobierno tiene una adhesión muy grande en los jóvenes. Entonces está pensado más en sacar una ventaja que en otra cosa y ya eso lo hace malo al proyecto. Pero no me parece terrible, pero tampoco me parece que sea una prioridad del sistema electoral bajar dos años. Marcelo, le hago las dos últimas. La primera, recién mencionaba, hay 79 intendentes en la actualidad que no pueden ser reelectos por la ley que implementó en su momento María Eugenia Vidal, que pasó por la legislatura bonaerense. ¿Qué piensa usted al respecto? Pregunto, porque pueda llegar a suceder que se discuta la eliminación de esta prohibición en la legislatura bonaerense. Bien, lo primero que voy a hacer es corregir un número. Acá tengo un número que me han acercado, que es 82. Ok, son más entonces. Lo voy a chequear. Bueno, yo tengo 79, pero son muchos. Es difícil tener un número exacto. Solamente por exactitud lo voy a chequear, pero estamos hablando de 79. Es un número sobre 135. Tremendo, altísimo. Muy importante. A mí parece que la gente tiene que elegir con libertad, que cuando se elige con boleta única, la gente elige con más libertad que cuando elige con boleta sábana, porque tiene, es como que le pones, con la boleta sábana dice, tenés la libertad ligera quien quiera, pero para cortar boleta tenés que tener una tijera, tenés que doblar la boleta. Bueno, terminás poniendo tantos condicionamientos que hay una libertad relativa. Y creo que la boleta única lo que te permite es enmarcar el voto, si quiero votar en esta categoría, a este, a este, y como lo hace Córdoba, como lo hace Santa Fe, o inclusive Salta y Chaco, que lo hacen con voto electrónico, una boleta única electrónica, mucho más avanzado que Santa Fe o Córdoba. Yo creo que eso es avanzar mucho por su libertad. Si habría boleta única, tal vez hay que delegarle que la gente sea la que termine eligiendo y no limitando esto, porque muchas veces pasa que los líderes son escasos y que a veces uno, en definitiva, si un intendente sí o no, que sea la gente lo que lo elige. Esto va en contra de otra postura, que muchas veces nosotros también la hemos defendido, que decir, bueno, tiene que haber límites al poder, ¿no? Pero yo en la práctica veo, es una discusión abierta esa, donde veo realmente que hay intendentes que son muy buenos y que en definitiva quien tiene que decir si son realmente muy buenos, como yo pienso, de todos los partidos políticos, es la gente con el voto. Por eso es algo que no me parece mal que se discuta, se está discutiendo, son temas institucionales, temas del sistema electoral, que se están discutiendo y el número que vos decís de por sí es alarmante. Pero entonces usted estaría a favor de derogar la ley Vidal en la legislatura bonaerense en caso de que se discuta. No me parece, a ver, la verdad no tengo una opinión formada, porque mi opinión siempre fue, siempre me pareció que es inteligente que la ley le ponga límites a los mandatos. Ahora, cuando veo este problema, cuando veo este problema, me parece que por lo menos tendría que pensarse, discutirse, no tampoco creo que sea un tema prioritario, porque los intendentes tienen, estamos hablando de aquí a tres años, no me parece que es un tema del día de hoy tampoco. Marcelo, la última. Usted viene de extracción radical, si no me equivoco, ¿no? No, 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 al contrario, peronista. Ah, ok, ¿y usted peronista? Lo que pasa, somos los peronistas que nos fuimos con la 125 del peronismo cuando el kirchnerismo de esa manera se volcó hacia una postura, con la 125 formamos Unión Pro, como muchas personas estuvimos en el Pro todo este tiempo, y bueno, con todos estos cambios de que gran parte del Pro está acompañando a mi ley, nosotros no estamos de acuerdo, en el Congreso Nacional se formó un bloque que es Cambio Federal, que está Pichetto, está Monzó, yo trabajo con Emilio Monzó. Bien, ¿y qué cree que debe hacer ese espacio político en las próximas elecciones, por ejemplo? Tiene que alejarse de estos dos extremos que tienen tanto éxito en la Argentina. ¿Y jugar por sí solos? Y apostar a armar un centro. ¿Con el radicalismo? Con el radicalismo, por supuesto, donde esté lejos del gobierno de mi ley y lejos de la postura de mi ley. ¿La reta podría ser un hombre que aparezca ahí en el centro? Sí, 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 la reta ha dicho, es un dirigente del PRO, que ha dicho que no está de acuerdo con lo de mi ley. No con lo de mi ley, con muchas ideas económicas que plantea mi ley, como el equilibrio fiscal que estamos recontra de acuerdo. Pero todo eso tiene que tener largo plazo, y para que tenga largo plazo tiene que haber acuerdos, tiene que haber consensos, tiene que ser más moderado. Esto no es a las piñas. Y puede ser muy divertido esto que sea todo a las piñas, pero esto termina mal cuando es así. Entonces, ser los buqueles de la economía no creo que le venga bien a la Argentina. Y por eso necesitamos una fuerza de centro que acompañe muchas de estas medidas, como la estamos haciendo en el Congreso, porque este bloque ha acompañado a la ley base, ha acompañado mucho al gobierno en este sentido, con muchas propuestas, pero también poniéndole límite cuando intenta hacer un ajuste sobre los jubilados, por ejemplo, y no sobre los beneficios tributarios que tienen empresas Tierra del Fuego, que ya no tienen razón de ser. Entonces, hace falta una fuerza de centro como lo intentó ser, cambiemos, y que esté lejos tanto del kirchnerismo como esta expresión de ultraderecha o de extremo tan grande que es la de mi ley, que el mayor peligro que tiene es que muchas de las medidas buenas y muchas de las ideas buenas que tienen, tienen tan corto plazo que van a terminar no teniendo efecto. Marcelo, le agradezco mucho la deferencia de habernos atendido y charlar este ratito con nosotros. El placer es mío, le mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Pasado con nosotros, Marcelo Daleto, senador bonaerense de Cambio Federal. Mala mía ahí. ¿Eh? Mala mía ahí, digo. No pasa nada. Muy interesante lo que dijo el armado de centro. Sí, sí, sí. Ya no vamos a abocar eso. Amigos, se nos fue el programa. Si no le van a ser de suela, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Nos quedó ahí en el tintero la entrevista con el dirigente de Moreno. Vemos si la hacemos el jueves que viene o la hago yo en particular para la noticia web. Creta, como siempre estupendo lo de ustedes. Nos vemos el jueves que viene. Amigos y amigas, nos volvemos a reencontrar el jueves que viene a las 5 de la tarde acá en Radio Urbana Buenos Aires haciendo otra oportunidad. Chau, chau.